Venga va Atrás Simple Simple Básico 2, 3, juntamos, rock, un cuarto, atrás Pausa, básico 2, 3, juntamos, rock, un cuarto, un cuarto Pausa, rock, delante, rock, detrás 3, 3, 3, izquierda juntamos atrás, derecha juntamos adelante Y talón, punta, punta, y un, dos, tres Talón, punta, punta, y un, dos, tres Atrás, tensión, 3, 3, 3, 3 Atrás, tensión, 3, 3, 3, 3 Y básico 2, 3, juntamos, rock, un cuarto, atrás Pausa, básico 2, 3, juntamos, rock, un cuarto, cuarto, pausa Rock y rock, 3, 3, 3, 3, izquierda juntamos atrás derecha, levantamos adelante y talón, punta, punta, junta, y 1, 2, 3 talón, punta, punta, junta, y 1, 2, 3 se trata de 3, 3, 3 3, 3, 3 y básico, 2, 3, puntamos, 2, 4, atrás, pausa básico, 2, 3, puntamos, 2, 4, 4, pausa 2, 3, 3, 3, izquierda, puntamos, atrás atención, y stop, stop talón, punta, punta, junta, 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 jun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, cruzamos Interparente Restar 32 Y básico 2, 3, cruzamos Rock, un cuarto, atrás, pausa Básico 2, 3, cruzamos Rock, un cuarto, cruzamos Atrás, y triple Atrás, y triple Y básico 2, 3, cruzamos Rock, un cuarto, atrás Básico 2, 3, cruzamos Rock, un cuarto, un cuarto, y rock Y rock, un 3, cruz, set Izquierda, juntamos detrás Derecha, juntamos delante Y pitador, empuja, empuja, empuja Bien, 2, 3, salón Empuja, 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 empuja Y 1, 2, 3, cruzamos Triple Atrás Triple Away Rock, la pausa Empático Rock, un cuarto, y rock Y rock, triple Vale Vamos 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 Ahora, pausa, pausa, pausa Otra Vibre 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 Másico 2, 3, cruzamos Rock, un cuarto, atrás Pausa Másico 2, 3, cruzamos Rock, un cuarto Tres, dos, uno Y atrás Slides Pausa Tri Vibre 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 Y básico 2, 3, cruzamos Rock, un cuarto Al sitio Pausa Básico 2, 3, cruzamos Rock, un cuarto Un cuarto Pausa Rock, delante Rock, detrás Tri Vibre 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 Pausa Talón Punta, punta Hub Y un, dos, tres Y pausa Venga, tres, dos, uno Y atrás Slide, stop Pausa Tri T Atrás Slides, stop Pausa Tri Vibre Y básico 2, 3, cruzamos Rock, un cuarto Al sitio Pausa Básico 2, 3, cruzamos Rock, un cuarto Un cuarto Pausa Rock, delante Rock, detrás Tri T delante y el puente, ston, pausa, ston, pausa, seguimos, talón, punta, punta, ju, y un, dos, tres, pausa, talón, punta, punta, ju, y un, dos, tres, pausa. Venga, preparados, tres, dos, uno, y atrás, live, ston, pausa, tri, tres, step, pausa, atrás, live, ston, pausa, tri, tres, step, pausa, básico, dos, tres, cruzamos, rock, un cuarto, atrás, pausa, básico, dos, tres, cruzamos, rock, un cuarto, un cuarto, y aquí empezaríamos el restar, atrás, live, ston, ¿vale? Gracias.